¡Gracias! 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 Y tú siempre dándonos sorpresas. ¡Ups! Bueno. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Para información de los amigos que nos ven en el Perú y en el mundo, vamos a compartir un vídeo de Mónica Cárdenas antes de empezar formalmente el interview. Permítame. ¡Gracias! 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 Mónica Cárdenas, pianista peruana, radicada en Alemania, con mucha trayectoria. ¿Cómo está tu mundo artístico? Porque nos deleitas siempre con tus publicaciones. ¿Qué haces? ¿Cómo está tu mundo artístico, Mónica Cárdenas? Cuéntanos un poquito. Mira, en este momento yo me estoy dando más a conocer como compositora. Como pianista antes, cuando tenía el trío, el trío con piano, cello, piano, violín, pues mi, vamos a decir, movimiento pianístico era bastante y era cargado. Sí. Desde hace unos años me dedico a la composición, no es que haya dejado el piano en segundo plano, bueno, muy al contrario, que lo sigo tocando y en conciertos también. Pero, digamos que en este momento de mi carrera, lo que en este momento para mí, digamos, más peso tiene es la parte de la composición. Por eso que yo inclusive he hecho cambios últimamente en mi página web y yo me hago más llamar ahora compositora pianista, ¿no? Que una cosa complementa a la otra, por supuesto. Pero bien, o sea, entrevistas, reseñas en revistas, no me puedo quejar, realmente estoy muy, muy contenta. He tenido entrevistas de varios países, reseñas y críticas a raíz de la última producción este año con los productos y fugas, pues ha sido desde Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Ya tengo invitaciones para el 2022 para tocar en Estados Unidos también. Ok. Entonces, pues sí, de verdad que estoy muy, muy contenta, muy, muy satisfecha con todo este trabajo, toda esta realización, ¿no? Digamos. Claro, no es para menos a poco. No, no, me cuesta mucho trabajo, eso sí. ¿Por qué tengo mucho trabajo? Mucho trabajo. Y me considero una persona aplicada, entonces el trabajo tiene su recompensa, ¿no? Ah, bueno, lógico. El esfuerzo, el premio es fruto de una persistencia, un trabajo ahí. Clarísimo. Es clarísimo, sí, sí, sí. Claro que sí. La World Champions del 2 en junio en Viena, Austria, ¿estuviste? El segundo World Champions, fue un concurso ahora en el mes de junio en Austria y me presenté. Y, pues, para mi sorpresa me llevo esa distinción, ¿no? ¿Cómo llegó, cómo llegó, Mónica Carmen? Porque los músicos siempre estamos indagando, siempre estamos buscando. Y de pronto un día buscando en el ordenador me encuentro con esa competencia, ¿no? Y dije, bueno, ¿por qué no? Yo tenía en ese momento, recién fresquita, desde el mes de marzo, una obra para clarinete solo que se llama Dunas, haciendo alusión a ICA, a las dunas que están bien en el sur norte. Sí. Y dije, bueno, me presento, no pierdo nada. Claro. Y, bueno, sí, me llenó de satisfacción cuando me enteré que recibí el diploma, haciéndome esta distinción, inclusive lo dijeron por un email. Y esta obra, como digo, es súper nueva de este año, fresquita, y es para clarinete solo porque yo considero que es un instrumento muy interesante. Se puede escribir muchísimas cosas para ese instrumento. Además, se le llaman el instrumento de los colores. Es fascinante escribir para clarinete. Y por eso fue que dije, bueno, voy a presentarla esta. Y es una pieza que tiene de fondo el ritmo de la marinera. Por momentos tiene también partes así judaicas, melodías pequeñas. Melodías también, vamos a decir, bueno, no, sí, marinera, pura marinera. Pero por momentos se mezcla con partes muy, muy virtuosas que se prestan mucho para el carinete. Y siempre es como salir y volver a caer en la marinera, volver a salir y volver a caer. Es una cosa, sí, es una mezcla, es una fusión. Claro, claro. El que no busca, no encuentra. No, pues eso está clarísimo. Sí, porque hay muchos que están sentados esperando que le toquen el timbre. O le lleven un correo. Hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar la luz. Que se queden sentados, que se queden sentados a ver si le tienen. Así es, así es, así es, así es. ¿Qué experiencia te dio participar ahí, Pónica? Pues experiencia que tengo más ganas de participar en otros concursos. Claro, es motivador, pues es motivador uno que va jalando al otro. Porque esa experiencia es realmente reconfortante cuando uno recibe una distinción, ¿no? Y pues tengo ganas de seguir adelante. Una experiencia muy, muy grata. No te voy a decir que la esperaba porque, pues, no hay que ser tampoco así, ¿no? Hay que dejar llevar un poco las cosas y lo que caiga, ¿no? Claro. Pero mi sorpresa cayó y por eso es que ahora me ha picado el mosquito de la curiosidad por seguir probando más, más competencias. A ver, voy a ser presente a la próxima. Claro. Claro. ¿Cuál es tu visión, Mónica? Mi visión como compositora. Como mujer, como todo, como profesional. Mi visión, pues seguir adelante, seguir trabajando mucho, compartir muchísimo. Y como lo voy a hacer, por ejemplo, con la Bienal. La Bienal de Violochero, que luego vamos a conversar. Compartir. Eso me encanta. Me gusta mucho también, pues, que me preguntan cómo es esto y yo decirles, mira, esa sí y esa sabe. Eso me encanta. Que la gente sea curiosa y que diga, ¿por qué eso es así? ¿Por qué lo has escrito así? ¿O cómo lo puedo resaltar? Una cosa así, ¿no? Me gusta mucho. Correcto. Pero en un futuro te visionas como una compositora. De momento, sí. De momento, sí, porque es un momento en mi vida musical que he descubierto hace unos años y, pues, me encanta. Me encanta. Realmente es increíblemente interesante la composición. Puedes hacer lo que quieres. Es como escribir libros, ¿no? Puedes hacer lo que quieres. Claro que sí. En tu producción en 2021, en este Bicentenario, Diez Preludios y Fugas de América Latina. ¿Cómo empezaron tus preludios? ¿Y de qué tratan tus preludios, Mónica? Bueno, es... Se llaman así porque, pues... Yo había nacido desde el año 2019 uno de los que sería en este momento el preludio número uno, ¿no? Fue por encargo que me lo pidieron para componer para un concierto y después de tocarlo me puse a pensar qué fuera seguir un ciclo. En ese momento no tenía pensado perdudios y fugas, pero elegí un ciclo de más piezas, ¿no? Así, cortas. Y a los meses compuse la fuga de ese preludio uno, que se llama yugo. Ese es un ritmo afroandino muy antiguo, ¿no? Pero bueno. Y entonces vino la pandemia. El año pasado, en marzo, abril, ya estábamos en casa, no podíamos salir. Y dije, bueno, si ya tengo escrito, compuesto, el pelú de fuga uno, hago un ciclo ahora. Claro. No estoy haciendo nada. Estoy aquí en casa. Lo mejor es sentarme a componer. ¿Ya sacas la vuelta de la pandemia? ¿Le saqué la vuelta de la pandemia? ¿Cómo? Claro. Como estabas encerrada, te pusiste a componer. Está muy bien, pues. Te puse a componer. Claro. Exactamente. Claro, claro que sí. Y, pues, allí nació el preludio el fuga número dos, que es música... Bueno, el preludio, música venezolana, el corojo, con su respectiva fuga, ¿no? Y así, hasta el número diez, consideré que diez, pero no su fuga era suficiente, un ciclo de solo diez. Y, pues, la idea de hacer la producción, de grabarlo, ¿no? Solo que en esa producción, en ese CD que lancé en febrero de este año, está también incluida una sonata para piano que compuse en el año 2010. 18, ¿sí? Y tiene tres movimientos. Entonces, con esa sonata es que yo cierro lo que sería el ciclo de los diez preludios y fugas y la sonata, ¿no? Solo que el disco se llama Diez preludios y fugas como para hacerlo un poquito, digamos, atractivo de nombre. Es decir, preludios y fugas de Latinoamérica, ¿no? Seis países y también España, por ser país iberoamericano, con lo que llaman en Andalucía el término andalú, que hace alusión al andaluz. Entonces, el preludio, por ejemplo, se llama Reina Cristina porque cuando yo vivía en Madrid, vivía en la calle, pasó Reina Cristina. Ah, caramba, ya. Y la fuga se llama Andalú. Ok. Ya. Es como hacer contarte un cuento. Sí, pues, sí, sí. Pero el preludio y fuga, el número diez, le llamas Huapango. Sí, porque allí me inspiré en un género musical mexicano que se llama Huapango, donde esta pieza, vamos a decir, es prácticamente un ABA. ¿Por qué? Porque no separo el preludio de la fuga, sino que comienzo con el preludio, continúo con una fuga pequeña y termino con el preludio, ¿no? Y eso hace estos tres minutos de música, ¿no? Y por llamarse Huapango es que en el video se puede apreciar también un poco de México. ¿Pero por alguna razón México? Eh, no. O sea, he puesto, mira, yo he estado en México cinco o seis veces, pero no, nunca pensé que por eso tenía que componer algo relacionado con ese país. Simplemente era incluirlo dentro de los preludios y fugas, ¿no? De Latinoamérica. Correcto. Dime, ¿y por qué preludios y fugas? Porque quería que fuera algo diferente. Yo sé que existen y otros compositores también han escrito... Johan Sebastian Bach. Ya, Mendelssohn ha hecho seis pelucas y fugas. Félix Mendelssohn Bartolí, ¿no? Hacó hecho treinta y cuatro pelucas y fugas dedicados a la partida Nicolaeva. Pero decir de Latinoamérica ya hace ahí la diferencia, ¿no? Está, sobre todo, específicamente, si me refiero a un país, se escucha muy claramente de los medianos. En Argentina, por ejemplo, tengo un canjo como fuga y como preludio un malambo. El malambo es súper conocido, ¿no? De Cuba, un mambo, ¿no? Y una habanera de fuga. Cosas así, ¿no? De Perú tengo como tres peludios y fugas. No eres tradicional tú, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué sentido? A ver, por ejemplo, rompes los esquemas en tus composiciones. Bueno, tengo que hacerlo si quiero llamarme, hacerme llamar compositora contemporánea. Ah, 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 ahí es donde voy. Tengo, tengo que hacerlo. O sea, hay que salir de la caja, ¿no es así? Sí, es cierto, pero hay cosas como en la producción del año 2020 donde participé dentro del proyecto del CD Espiral con mi obra Influence para Orquesta de Cuerdas. Inclusive esa pregunta me la han hecho en una entrevista que tuve en una radio aquí, la NDA Cultura en Alemania, en Hamburgo fue la entrevista. Claro. Y yo me hago llamar compositora contemporánea y fusiono como es que Influence se escuche tan clásico, tan convencional. Ok. Pero digamos que no estaba mal la pregunta, sí puede ser, pero para mí el punto principal en esa obra es el ritmo. Claro. Pocas obras clásicas tienen un ritmo de yambú, a veces es un ritmo afrocubano. Ajá. Entonces el plato fuerte de Influence es el ritmo. Allí ya no puede ser convencional. Claro, claro. Tal vez la introducción, quiera que no, o el final, pero en la parte media de la obra definitivamente eso ya rompe esquemas, rompe todo. Claro. O sea, la gente, tú no estás posicionada en la mente de las personas, no te ven como una pianista clásica, sino una compositora contemporánea. Hombre, yo estoy dentro del género clásico. Estoy. Y eso que los peludos y fugas también por momentos te puede sonar al jazz. Por ahí también me han dicho que yo puedo abarcar varios géneros, clásico o jazz o folclor. Si tú escuchas la música, dices, bueno, ¿esto qué es? Un momento, ¿no? Ah, no, pero era clásico. Ah, no, pero es jazz. Ah, no, pero de repente se pasó al folclor. ¿Me entiendes? Eso es también la fusión, ¿no? Claro, claro. El otro día estuvo acá en el programa Sara Sedano, la soprano peruana, ¿no? Donde le manifestaba que el público, pues, te puede ver como una soprano acartonada, ¿no? Pero te ven, pues, cantando música criolla y dices, oye, pero aguanta, ¿qué le ha pasado a Sara Sedano? O, por ejemplo, ¿qué le ha pasado a Mónica Cárdenas, no? O sea, qué loco. Pero yo considero importante, muy importante que un músico sepa tocar todos los géneros. Claro. Y no, ¿me entiendes? No se casilla, no te casillas, claro. No, es muy importante conocer todos los géneros, porque también me ha pasado hacer un masterclass llevando un ritmo a peruanos, ¿no? Un ritmo afroperuano y de repente se quedan así y dicen, ¿qué es el festejo? Increíble que me diga un peruano, ¿qué es el festejo? Un chico de 19 años. Que no sepa lo que es eso, o cómo tocarlo, o cómo leerlo. Me parece grave, inclusive. Por eso yo creo que un músico debe, si no 100% dedicarse a una sola cosa, pues, probar de todo, ¿no? Sí, pues. Creo yo que es parte de la profesión, enterarse de lo que hay más allá, de lo que hemos aprendido. Depende de tu visión, pues, depende hacia dónde quieras volar con tu avión. No, pero eso, Laura, en líneas generales, de verdad que yo creo que debe servir para todos. No solamente creer que una sola cosa se debe hacer, sino experimentar otras también en este campo tan inmenso, porque la música para mí es infinita. Entonces, pues, solo decir, ah, yo soy clásica, eso no existe hoy, por favor. Ni los grandes, siquiera, los grandes también tocan tango y cómo lo hacen de bien. Así que eso de que yo solo toco Chopin, no es entonces... Ya, no, porque conozco muchos músicos que están dentro del cuadrado nomás, no se atreven a sacar un pie al cuadrado del círculo, ¿no? Ya, sí, es cierto, pero en otros círculos donde son más abiertos, donde la gente está dispuesta a escuchar otras cosas, hay muchísima gente joven, es lo bueno, interesado también en saber cómo se toca otra cosa, ¿no? Claro, claro, claro. Es muy interesante, muy interesante. Claro. ¿Por tus venas concorre sangre afro? No. 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 Pero te jala, te jala el afro. El ritmo me encanta, el ritmo me encanta, y pues como peruana para mí es un orgullo poder incluir la música afroperuana en mi música, ¿no? Ahora me he salido un poquito de eso, haciendo los pelones y jugas, y con influence también haciendo el ritmo afrocubano. Tengo un cuarteto de coras también que tiene música con ritmos cubanos. Sí. Pero, y quisiera engalar más. Claro. Claro que sí, claro que sí. Dime, ok, la Bienal de Violoncelo en Lima, en agosto. Eso ha sido una grata sorpresa, la invitación. La Universidad Nacional de Música. Yo estoy agradecidísima con la universidad que me ha hecho la invitación. Se va a tocar una obra que se llama Le Triste, es el triste en francés, ¿no? Bueno, esta es una obra, en realidad es un vals. Un vals. Un vals, pero que por momentos, como yo hago, siempre funciona, ¿no? De pronto, el vals se convierte en un festejo. Pocos compases, pero se siente claramente la diferencia. Y luego, después de unos cuantos compases, como te digo, vuelve a decir, ¿por qué? Porque esta obra, yo la hice inspirada en una situación algo penosa que vi caminando por las calles de San Diego. Estaba paseando, y una señora mayor, que estaba de ambulante en la calle. Una señora latina. Y cuando le digo señora, porque estaba totalmente de la mujer derrumbada. Ok. Tendría problemas, tal vez, si yo señora. Y ya ha volteado y me ha contestado, pero de una manera un poco agresiva, ¿no? Pero yo me di cuenta y lo entendí. O sea, la señora estaba pasando por mal momentos y encima no podía, no tenía mucho fruto de sus ventas, ¿no? En ese momento. Y, bueno, la situación fue bastante triste. Entonces, cuando regresé de mi paseo en Estados Unidos, me acordé de la señora. Y coincidió que en esos días un francés me pidió que él compusiera una obra. Y acordándome de la señora fue que la escribí y le puse su nombre. Te inspiró, te inspiró. Sí, y le puse por eso ese nombre, ¿no? Es una obra que dura más o menos seis, siete minutos. Claro. Y la va a tocar la maestra Samanda Sigüednes. Samanda Sigüednes, de la Orquesta Sinfónica Nacional. De la Orquesta Sinfónica y de la Universidad Nacional. A ella también me agradezco mucho por participar de tocar mi obra. Yo estoy muy contenta, realmente. Ahora, el 9 de agosto, me parece, que comienzan ya las clases y los recitales. Realmente me alegra mucho, me alaba mucho. Claro. Dime, para ir terminando, Mónica, ¿qué proyectos aparte? Porque tú eres una mujer que siempre estás trabajando. Nos conviene que estés encerrada. Bueno, ya no estoy encerrada. Aquí ya en Alemania la cosa se soltó un poco. Ah, ya, ya. O estás un poco suelta ya. Ya estoy un poco suelta. Y en alguna ciudad de Alemania ya no llevan máscara, tapabocas. Ah, ya no llevan. Sí, lo cual es un poquito imprudente porque todavía hay una variante. Y hay todavía incidencias y hay problemas todavía. ¿Pero es libre quien quiere llevar? En donde yo vivo, no. Si tú vas a un supermercado, tienes que tapar. Tienes que ir a ver. Ok. Bueno, estoy componiendo en este momento. Estoy terminando una suite. ¿Agrama? Para viola, orquesta de cuerdas y percusión. Me falta el final. Pues, tal vez voy a hacer otro tríptico. Ya tengo dos para el piano. Tal vez voy a hacer otro. Tengo conciertos. Tengo conferencias. Ok. Americanas. Me tienen que conquistar a unas radios de aquí de Alemania para unas entrevistas. Y a futuro para el 2021. También es posible que se toque mi obra. Es una otra suite para violín y orquesta completa. Ah, caramba. Qué interesante, Mónica. Una story. Porque te cuenta una story. Ok. Ok. Interesante. Para información de los amigos que están viendo el programa en todo el mundo, quieren saber más de Mónica Cárdenas. Tu Facebook, tu página web. ¿Dónde te ubican, Mónica? Sí, mi página web. www.monica-cárdenas.de De Deutschland. Quería decir también que los programas de su fuga se escuchan en todas las plataformas digitales. Spotify. Spotify. También. Pues sí, estoy en Facebook, estoy en Instagram. Y bueno, sí. Cualquier cosa, ya saben, estoy aquí. Perfecto. Perfecto, Mónica. Hay inclusive una dirección de correo electrónico en la parte de contactos en mi página web. Correcto. Siempre es un placer, siempre es un gusto tenerte en el programa y siempre tienes las puertas abiertas del mismo. Te agradezco, de verdad que encantadísima y pues muchísimas gracias. Un saludo para todos desde esta calurosa Alemania. Correcto, correcto. Un gusto haberte tenido en el programa. De nada, para los amigos que nos están viendo minutos después de las 3 de la tarde, hora de Lima, estará Mariela Conn, desde Madrid, presentando Tremendo Jaranón en la celebración de las fiestas patrias. Julio es el mes de la fiesta nacional del Perú. Muy amable por sintonizarlos y lo dejo con una obra de Mónica Cárdenas. Chao. Chao. Un gusto. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!